A muchas asesinadas, Rosa Elena Toconaz y Soy Limno, hoy cantamos Nos he dejado oprimir, esposa Inocencio Ramos Nuestra cacica Gaitana, en la época de invasión Lideró una gran lucha contra el yugo español En la zona de tierra adentro, la cacica Mandihuahua Defendió los territorios, los indígenas y el agua Del Cacahuila y Tolima, las mujeres lamistas Se movilizaban siempre, por ejemplo Pía Quinta Nunca les tembló la voz, fueron mujeres guerreras Defendiendo el territorio, no le ganaba cualquiera Hoy queremos recordar, mujeres con corazón Que les quitaron la vida, por ellas tener bastón A Cristina Bautista, la negó ya está a cuello Ella fue asesinada y le apagaron su voz A Sandra Liliana Peña, autores de Zaptama Le arrebataron la vida, un martes por la mañana Por hacer el ejercicio de control territorial Ella fue un gran ejemplo de gobernabilidad Hoy quiero conmemorar a Gracielita Bolaños Cofundador del CRI y el PEC comunitario Ella dejó muchas huellas en nuestra organización Y está allá en otro espacio, pero aquí de corazón Las mujeres indígenas, ellas son muy importantes Pues rescatan la cultura, con el idioma y su arte Han estado en los espacios de nuestras comunidades Son muy pocas las que eligen para ser autoridades Aida María Quilcue, llegó a la consejería Fue la primera mujer, yo siento mucha alegría Fue en el año 2007, con otras dos compañeras Marli Pusco y Leyvia Paz, un papel con Berraquera Primera coordinadora del programa mujer Se nombró allá en Corinto, como en el 93 Fue Mayra Medina, quien inició este proceso Gestionando proyectos, quería buscar el progreso Las ex coordinadoras, hoy quiero felicitar Con muchas dificultades han podido avanzar El programa mujer está bien posicionado Tenemos una finquita, pero nos falta el ganado De la señora Blanquita, hoy yo quiero rescatar Es una mayora sabia, que enseña a traquetear Está en todas las redes, ella es muy popular Por sus frases muy famosas, que nos hace carcajear Por último felicito a todas estas mujeres Que están acompañando, a pesar de los quehaceres Unos hombres acompaña, los quiero felicitar Esto es un gran ejemplo del trabajo en unidad Soy Gina de Nasa Chacha, hoy les vine a trobar Resaltando a la mujer, como alguien muy especial Me despido compañeras de esta conmemoración Hoy vuelvo a mi territorio, mil gracias por su atención